Estamos con Elías Peralta, acaba de terminar el partido de reserva, argentinos ganó Elías 3 a 0 con un golazo tuyo, contanos cómo fue la jugada de otro partido La verdad no me la esperé, en una jugada que circulamos, que lo veníamos planeando en la semana que era jugar con los extremos y que doble el lateral, bueno, vi que doble el lateral, sigue la marca en carepa adentro y después ahí se me lo va Primero con esta camiseta, ¿qué se siente? Muy feliz, estoy muy feliz porque ya hace bastante que iría a hacer un gol Vengo varios partidos jugando y quería hacer un gol con esta hermosa camiseta Esto que nos mencionabas de circular la pelota y desdoblar, ¿se te vio moviéndote mucho por el frente de ataque? No solamente estancado por la izquierda, sino también tirando diagonales, yendo para el medio Mati, pero yo también, lo mismo, el Mago Benete, lo mismo Sí, es lo que habíamos entrenado durante la semana, que nos había pedido hacer maté Lo entrenamos mucho, lo que inculcábamos acá en el campo es lo que vinimos trabajando toda la semana para meterlo en el partido Fue una semana corta para ustedes, habían jugado el domingo en Independiente Sirvió igualmente, pese a los pocos días de entrenamiento, lo que trabajaron para recuperarse rápido, ¿no? Sí, fue un golpe duro con Independiente Porque al primer tiempo no habíamos jugado como queríamos Fue un poquito mejor Corregimos algunos detalles en la semana y lo plasmamos acá en el partido de hoy Que nos salió bastante bien El equipo estuvo muy bien y muy solido ¿Crees que fue el mejor partido, o uno de los mejores partidos argentinos en el campeonato? No sé si el mejor, pero creo que hicimos lo que habíamos practicado durante la semana que lo plasmamos bastante bien en el campo Se resolvió el tema de la generación de juego Sí Que era por ahí lo que había fallado con Independiente Sí, se nos dieron los goles Un gol de la autobanda que nos pensé mucho Y estoy muy contento por mi compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!